Todos cayendo desde el avión del Battle Royale Ventalizados para ganar Con un objetivo en la mente si acaso quieren regresar Cortando el paraca y cayendo en picado En busca de la cala espada a mi lado Si alguien me mata seré reanimado Por eso confío en todos mis soldados ¿Qué tal esa intro que estoy estrenando? ¡Po chera no! Hola, muy buenas a todos y que estamos en otro video más para el canal Antes que nada, por si no lo has visto Pasarte por este video que está saliendo por aquí arriba en pantalla Donde les muestro las dos nuevas armas de Warzone Y las revisamos a fondo En este video les voy a traer algunos tips De cómo subir el pase de batalla rápido en Warzone Y si tienen el Modern Warfare, pues mucho más fácil Este pase de batalla de la temporada 4 Que les dejaré un video por acá arriba De si vale la pena o no comprarse este pase de batalla Que cuesta 10 dólares Así que nada chicos, sin mucho más nada que decir Vamos con el video Vamos primero con las personas que tienen el juego de Modern Warfare Que es mucho más fácil subir este pase de batalla En este juego, en Modern Warfare El juego como tal Es mucho más fácil que subirlo en Warzone Pero como este fin de semana hasta el lunes A la 1 de la tarde, hora colombiana 2 de la tarde, hora de Venezuela 8 de la noche, hora de España 1 de la tarde, hora de México 2 de la tarde, hora de Chile Y 3 de la tarde, hora de Argentina Vamos a tener este Modern Warfare gratis para todo el mundo Si tú tienes el Warzone ya te puedes poner Como aquí está viendo en pantalla Abajo aparece una lista de partidas del multijugador De Modern Warfare Obviamente no es el juego completo Pero te dan a probar muchos mapas Y un modo de juego del cual vamos a hablar en este video Si chicos, para las personas que tienen Modern Warfare Y este fin de semana Para las personas que tienen Warzone también Porque obviamente los van a tener gratis Hay que jugar la lista de partidas Que saca Activision Que saca Modern Warfare Todas las semanas Por lo menos estas dos partidas Que están este fin de semana Son muy buenas para subir el pase de batalla Porque nos tocan mapas muy pequeños Como Shoot House Como Cargamento Y como el nuevo mapa que salió en esta actualización Así que primer tip Jugar la lista de partidas nuevas Que saca Modern Warfare Este fin de semana Se pueden hinchar a puntos Porque hay puntos dobles de armas y de XP O sea, vamos a subir el doble Si antes nos sacábamos en una partida Un ejemplo 10.000 de XP Nos vamos a sacar 20.000 de XP Primer tip Jugar la lista de partidas Que saca Modern Warfare Porque nos da más XP Segundo tip Utilizar al máximo La ficha de PXW Si ustedes tienen ficha Les puedes dar al R3 En caso de Play En caso de PC No sé qué tecla será Pero les das a R3 Y ahí te aparece La ficha disponible Que tienes de XP En ese momento Si tienes 10 fichas O si tienes una sola La activas Y puedes subir mucho más rápido El pase de batalla Ojo Este fin de semana No vale mucho Que la actives Porque como les digo Ya hay puntos dobles Predeterminados Así que si la activas Solo vas a perder esa ficha No la vayan a activar Este fin de semana Solamente cuando se acaben Los puntos dobles Vamos con el siguiente Jugar las pruebas Estos tickets Que ven acá Que yo tengo 16 No los dan Siempre y cuando Seamos nivel 55 Al menos Si tú tienes nivel 55 Todo lo que juegues De ahí para adelante Te va a dar Estas pruebas Que si tú las haces Te va a dar Dependiendo del tiempo Que tardes Una cantidad determinada De XP Pueden ser 2500 La siguiente estrella Puede ser 5000 La siguiente estrella Puede ser 10.000 Por cada una de las pruebas Te van a dar 3 intentos Y en mi caso Yo tengo 16 intentos Que si lo multiplicamos Por 3 Serían 48 intentos En total Que tengo para subir Este pase de batalla Con estas pruebas La cual nos da mucho XP Porque si completamos Las pruebas Prácticamente todas Al nivel máximo A las 3 estrellas Nos dan 10.000 de XP Así que ojo con esto chicos Y obviamente La podemos repetir muchas veces Si tú le agarras el tiro A una prueba La puedes repetir muchas veces Y te van a dar Esos 10.000 de XP Cada vez que las hagas Que si multiplicamos Aquí una multiplicación rápida 10.000 XP Por 40 Y que por 16 intentos Que tengo Son 160.000 de XP Y el pase de batalla Cada nivel del pase de batalla Tiene un aproximado De entre 30.000 A 35.000 De XP Así que háganse una idea O sea Nos dan 160.000 de XP En mi caso Que tengo 16 tickets Suponiendo que todos Lo hacemos a 10.000 XP Nos dan un total De 160.000 Y cada nivel Son 30.000 A 35.000 Es un estimado Y obviamente chicos Matar mucho En el multijugador Jueguen Modos por objetivo Como punto caliente Dominio Por ahí puede estar Baja confirmada Pero yo recomiendo Punto caliente Y dominio Ahora juntemos todo Punto caliente Dominio En la nueva lista De reproducción De Modern Warfare Brutal Chicos Ahora vamos con la gente Que solo tiene Warzone Que dice A mi no me gusta El Modern Warfare No me gusta el multijugador Yo solo juego Al Battle Royale Del Warzone Chicos Pues aquí también Les tengo unos tips Para Warzone Primero Jugar partidas largas Pero no en Battle Royale Al menos que seas muy bueno No te recomiendo Battle Royale Porque es muy difícil Bueno en una partida normal De Battle Royale Te haces de 5 a 10 bajas Más o menos Y eso sin ganar la partida Entonces les recomiendo Que dejen Battle Royale A un lado Por el momento ¿Qué les recomiendo jugar? Dinero sangriento A ver, a ver, a ver Ya va Ya sé que mucha gente Me está diciendo Zafra dinero sangriento No está O plunder Para la gente que tiene El juego en inglés Sí chicos En este momento Que estoy grabando el video No está dinero sangriento Pero no les doy más De uno o dos días Para que lo vuelvan a meter Porque la gente Lo está pidiendo a gritos Es un modo de juego Que nos sirve muchísimo Para subir el pase de batalla De la temporada Número 4 De Warzone ¿Por qué? Porque si jugamos este modo De plunder O dinero sangriento Un ejemplo Que nos hagamos 10 bajas Y quedemos en top 3 Que sea una partida buena 10 bajas Y top 3 Nos van a dar alrededor De 35.000 a 36.000 puntos De experiencia Los cuales Suponen un nivel entero Del pase de batalla Así que con una partida buena Que te hagas 10 bajas Quedes un poquitico arriba Top 5 Top 6 Top 3 Más o menos Te vas a hacer 36.000 puntos De XP Lo cual equivale A un nivel del pase de batalla Pero plunder No está en el momento Dinero sangriento No está en el momento Pero se los digo Porque muy seguramente Va a volver Ya la gente lo está pidiendo Y Activision Hace caso a la gente Al menos en Warzone En lugar de Warzone Podemos jugar el nuevo modo 50 contra 50 Alboroto de equipos Duelo por equipos 50 contra 50 La cual recomiendo Jugar Con francotirador Chicos Va a sonar muy campero Pero he estado probando Este modo de juego Y el 90% De la partida Tiene francotiradores En los techos Así que va a ser Un duelo A francotiradores Prácticamente Si usted llega a poner Un fusil de asalto Un fusil Te van a reventar Te van a agarrar de juego Y no te va a servir de nada Así que yo les recomiendo Por lo que he visto Por lo que he jugado Que se pongan francotirador Y empiecen a jugar Con francotirador Este modo 50 contra 50 Otra cosa Que se me olvidó mencionar En plunder Es hacer contratos Chicos Hacer contratos Mientras juegas Dinero sangriento Es súper importante Bueno Hacer contratos Mientras juegas Battle Royale Si quieres jugar Battle Royale Para subir el pase de batalla Súper bien Pero es más difícil Pero hacer contratos Chicos No paren de hacer contratos Porque esto les va a dar Muchísimo más XP Se los quería decir Porque se me había olvidado antes Y chicos El pase de batalla Te va a dar XP Por la experiencia ganada Por matar Y por hacer objetivos Y por el tiempo jugado Por eso les recomiendo Jugar partidas largas Traten de que las partidas Sean lo más largas Posibles No salirse a mitad De la partida Porque no les va a contar Ni siquiera un XP Y va a ser una perdedera De tiempo Y por último chicos Hacer los desafíos Diarios Semanales Y mensuales Que nos aparecen Al lado derecho Del menú Estos desafíos Nos pueden dar De 500 Hasta 10.000 XP Y algunos son muy fáciles De hacer Así que les recomiendo Mientras vayan jugando Warzone Battle Royale Dinero sangriento 50 contra 50 Pueden ir haciendo Estos desafíos Y van a subir Este pase de batalla Muchísimo Como les digo Una partida buena Dinero sangriento Que no tienes que ganar Ni tienes que ser El mejor del mundo Te vas a hacer Más o menos Entre 30.000 A 35.000 Puntos de XP Lo cual equivale A un nivel Del pase de batalla También para la gente Que no le gusta Warzone Que solo quiere Modern Warfare Pues lo puede hacer Con las pruebas Como les dije al principio Con las listas de partidas Y jugando por objetivos Y por último chicos Para la gente Que tiene también El juego completo Jugar cooperativo Las misiones De cooperativos Dan muchísimo XP Sé que mucha gente Tiene problemas Con el cooperativo Lo estoy tratando De solucionar Porque ya tengo Dos videos Solucionando Algunos problemas Para multijugador Pero para cooperativo Todavía no lo tengo Eso está difícil Yo no sé Activision No saco parche Intento arreglar Lo mejor que puedo Pero está complicado Así que chicos Aquí tienen los tips Para poder subir Este pase de batalla A nivel máximo En yo que sé Un mes Si le pones Si le juegas Todos los días En un mes Yo creo que tienes Este pase de batalla Al nivel 100 Así que nada chicos Recuerden Fichas doble de XP Aprovechar bien Este fin de semana De doble XP Jugar partidas largas Jugar dinero sangriento Cuando lo saquen Jugar 50 versus 50 Mientras sacan dinero sangriento Hacer contratos Mientras juegas Dinero sangriento Hacer los desafíos Diarios mensuales Y semanales Del menú Hacer las pruebas Con los tickets Que te dan Jugar la lista De partidas nuevas Y jugar cooperativo Les di 9 tips Para poder subir Este pase de batalla Súper rápido Así que nada chicos Espero que les haya gustado Este video Si te gustó Dale like Suscríbete Activa la campanita Para estar enterado De todo lo que suba al canal Déjame abajo Qué estrategia Estás utilizando Para subir este pase de batalla A nivel máximo Y nada Recuerda suscribirte Y nos vemos En la próxima Todos cayendo Desde el avión Del bate royal Mentalizados para ganar Con un objetivo La mente Si a casa Quieren regresar Cortando el pará Que cayendo en picado En busca de laca La espada a mi lado Si alguien me mata Seré reanimado Por eso confío En todos mis soldados Vamos a...